volatilidad al poder en esta semana semifestiva de semana santa ya saben que cuando llegan estos periodos habitualmente hay menos volumen de negociación y que esto suele dar lugar a un incremento de la volatilidad pero además estamos en periodo de cierre mensual y de cierre trimestral y esto también aumenta los vaivenes que está ocurriendo en esta semana pues que el lunes vimos subidas muy fuertes en eeuu las más altas desde agosto de 2015 y ayer sin embargo vimos caídas igualmente muy fuertes el nasdaq se llegó a dejar un 3% y qué ocurre que europa se mueve más que nunca o tanto como siempre al son de eeuu y que después de subir el martes en torno al 1% está cayendo este miércoles eso sí también hay volatilidad en las plazas del viejo continente porque han comenzado la jornada con descensos superiores al 1% con el ibex abandonando incluso los 9.400 puntos y a estas horas están en máximos de la jornada con el ibex cediendo apenas un 0,2% y afianzándose por encima de esos 9.400 puntos en cuanto al resto de las plazas del viejo continente ceden en torno a un 0,6% respecto a valores concretos tenemos que hablar sin duda alguna en esta jornada de mediaset que se deja en estos momentos en torno a un 5,5% después de un informe no muy alentador de deuche van en el que recorta el precio objetivo desde 7 euros hasta 6,50 euros hay que tener en cuenta que mediaset cotizaba primera hora en el entorno de los 8,6 euros por lo tanto prevé unas caídas superiores al 20% en mediaset y reitera su consejo de vender habla hablan los expertos del banco alemán de malas perspectivas para la inversión publicitaria de que se han reunido con el director financiero de mediaset y éste ha adelantado que los datos de la publicidad del primer trimestre no son demasiado buenos y aunque hay buenas perspectivas para abril habrá que ver si éstas se confirman por lo demás acciona es el valor que más sube del ibex 35 se revaloriza más de un 3% la compañía ha anunciado un plan de recompra de acciones de hasta 233 millones de euros además fuera del ibex 35 hay que hablar de los pequeños valores de los conocidos por lo que realmente como chicharros hoy está cayendo con fuerza audax un torno a un 12 por ciento pero hay que tener en cuenta que esta compañía sube más de un 500 por ciento en el año y también están cayendo otras compañías como por ejemplo niesa que en este caso sí es una de las peores del continuo en el año que cede un 10 por ciento por cierto bioserge sube hoy un 7 por ciento y acumula desde el lunes una subida de más del 70 por ciento por último los futuros estadounidenses suben a estas horas en torno a un 0 con 2 por ciento mañana jueves santo recuerden abren las bolsas con normalidad el viernes cierran y el lunes cierran todas pero abre eeuu